Yo no cambio por ninguna, mi isla no la cambio Yo no cambio mi isla por ninguna Es la tierra que invita a echar un sueño Entre playas, palmeras y llanuras Yo no cambio lo que soy, eso es no ser Yo soy boricua con orgullo y no lo niego Sentido patrio, todos debemos tener Yo soy boricua, mi amor es Puerto Rico Y con orgullo siempre le cantaré Yo soy boricua con orgullo y no lo niego Sentido patrio, todos debemos tener Yo soy boricua, mi amor es Puerto Rico Y con orgullo siempre le cantaré Y con orgullo siempre le cantaré Pues yo no cambio mi isla por ninguna Pues yo no cambio mi isla por ninguna Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan Y como tú no hay ninguna Pues yo no cambio mi isla por ninguna Es mi tierra humedad, patria que me vio nacer y por ella murió Y con orgullo siempre le cantaré Yo no cambio mi isla por ninguna Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan Y con orgullo siempre le cantaré Yo no cambio mi isla por ninguna No la cambio, no la cambio por ninguna Es el móvil océano, gran espejo Donde no se acomodó en mi paraíso terrenal Para ti van estos versos, para ti va mi cantar Muchos han representado a la isla del encanto La tierra que adoro yo y la que adoramos tantos Quiero que todos entiendan que si existe un paraíso Pues no hay lugar más hermoso que mi lindo Puerto Rico Yo no la cambio Y alegre que el jibarito va Cantando así, diciendo así por el camino Y dice Lelolay, lelolay Un cantar de corazón Mi isla Por un Puerto Rico unido En paz y unión Chapa, 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 chapa Chapa, chapa